Que guapa eres, que guapa eres Que guapa eres, virgen de los remedios Que guapa eres, porque solo sos villano si a ti te quieres Va serenita, va serenita Va serenita la rumba por el cielo, va serenita y aquí Va por su tío, mi morenita La rumba es, porque solo sos villano si a ti te quieres La rumba es, porque solo sos villano si a ti te quieres que en su pecho no la lleve, que en su pecho no la lleve. Si quieres saberlo, virgen, si quieres saberlo, virgen, ¿quién te ha venido a contar? La culpa a quien lo pido, que se quiere, de verdad, la culpa a quien lo pido, que se quiere, de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!